el lago de los rellunos esta es la represa este es el lago de los rellunos un rique mejor dicho un día de frío estamos en la punta aquí el vapor de agua quiere decir que el agua esta poniendo temperatura impresionante de grande esto y las montañas muy bonito muy bonito allí esta la universidad tecnológica el edificio del fondo y esta la donde esta ahí la antena esta la represa que creo que es Cuyo o algo así que esta conectada con el sistema interconectada con el sistema nacional de electricidad bueno muy bonito muy bonito y